Música Christian, déjame decirte que la red está haciendo un trabajo espectacular Me parece La comida cocinada es más nutritiva Tus muertos El hermano es la gana, no sé Pero ya quiero verte otra vez Marcelo, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué no tengo un cancho? Porque se te rompió antes de que nos fuera Sí, no me acuerdo Voy a encontrarme uno Esto es mío Ya Habíamos terminado de explorar Un barco Un yate, ¿cierto? Conseguimos un timón Y un motor creo Sí El timón ya estábamos ocupando Oye, se me había ocurrido algo el otro día Bueno, si ponemos más velas Esto no irá más rápido Solo por preguntar así Nunca se me había ocurrido poner una segunda vela A mí tampoco, sinceramente Sí A ver, estas cosas funcionan demasiado bien ¿Cómo están la recolección de materiales? Muy bueno Hoy tengo dos paquetes El primero tiene... Farol Bueno, el farol me gusta El segundo tiene... Opeate, eso no es normal Hibiscos Espérate Tenemos que ir a otra isla creo Para ir a batería No sé Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Dime que nos queda alguna Hasta que entiendió Faltenmos 5 Hay baterías No sé Otro paquete Cristian, te aviso, ahora la vela no se mueve Vale, vale, vale Si queréis girar el timón Vale, vale, vale Dime que tenemos comida Motor Hoy el motor no pide nada Cristian, puedes cocinar un poco de comida, por favor Si, tenemos un huevo de comida Aquí, de hecho, toma, tengo esto cocinado Va, yo pa' ya, ah, te lo traigo yo, toma ¿Cómo se tiró? Para la Q Ah, es cierto, toma Pero Cristian Yo lo veo aquí Lo tiene hasta el agua Ay, teníamos cuatro stack de chatarra Voy a dejar la madera aquí que tenga Miradela es tuyo, miradela es tuyo What the fuck No, no, de nuevo Hijos de puta Nah, se me rompió la lanza Vaya, pico Bueno, Cristian, yo siento que vamos exactamente a la misma velocidad y tú ¿Quieres pasar a esa isla o no? No, no te preocupes No estamos que asoden nada Se me rompió la lanza ¿En qué dirección tenemos que ir? Apenas hago una batería, te digo Aquí está la batería Mierda, nos falta cobre A la isla, Marcelo, hay que ir por cobre Ah, en verdad estamos súper cerca ¿Cómo podemos salir a esta guaya como puente? Voy a tirar el ancla Espérate, hombre Te voy a acercar un poquito más Necesitamos mucho, cobre Ahí no va Aquí estamos Porque después podemos salir a todo como puente para llegar acá Ya, cobre Necesitamos ante todo el cobre ¿Cómo no se han dicho? Ya lo que está en la guaya de las redes Dale Que no es poco Yo voy a picar la madera que hay aquí Porque estamos igual cortos de madera Tenemos dos stacks Porque ya en harto tiempo estamos recolectando más materiales que la chucha, güey Sí, güey Finalmente Ya, a bucear Cobre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cobre? ¿Dónde estás, cobre? Sí, sí ¿Dónde estás, cobre? Esto es metal Esto es metal, sí Cristiana, adivino, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Un cobre ¿Dónde estás adivinar? ¿Dónde estás adivinar? ¿También te voy a conseguir? Cuerda, cuerda Exacto Tengo 11 en mi inventario, ¿una tiro te la llevo? No, creo que tengo más de 11 Digo, tengo más de 10 más 1 Inteligente selección, Cristian Hay una mierda Hay una mierda Ah, aquí hay más cobre Tengo súper poco cobre y hierro en 5 y 5 Un momento, por favor Un momento, por favor ojo Open English puntocom Ya, este deje cuerda Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Voy a hacerme una lanza, ya que se me rompió. Tien, te tengo una mala noticia. ¿Qué rompiste? No, hay que sacar los cofres de este lugar. Ah, ya, 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 si, no hay problema. Fuck. Vale, no, no, no hay problema. Ajá. ¿Para qué necesitabais cobre? Para hacer batería. ¿Pero necesitabais para hacer la placa vaso? ¿Directamente se necesita cobre para hacer batería? No, solo directamente el cobre. ¿Dónde están las baterías vacías? Acá. Ahí. Añado otra a la cuenta. Jejeje. Vale, un cofre menos. Ahí te lo puedo enrolar. No, no me gusta cómo quedó. Jejeje. Ahí sí. Pixel. Bueno, Cristian, nuevamente nos quedamos sin cuerda. Cómo te odio. Jejeje. Ay. Gente, una cosa por otra. La cuerda por tener una recolección en la que no hay que usar más el gancho, weón. No. Jejeje. Joder. ¿No conseguiste el cobre o no? Estoy se lo estoy calentando. Está rompiendo árbol ya el maldito. Que no, hombre. No. No tengo madera. Ha movido un poquito el lugar tu árbol. No hay problema. No. Problem. Fuck. No hay cuerda para hacer más paules. Perfecto. Sí. Jajaja. Vaya ironía, ¿no, Cristian? Sí. Jajaja. ¿Qué te pasó? Nada. Estoy moviendo aquí cosas. ¿Qué te pasó? Oye, Cristian. Si rompo esto, se va a romper en un cofre. ¿Seguro? Sí. Vaya. y damos un segundo decimos que estábiendo que se ha presionado un puesto a ver intenta ¿seguro? si, a ver, júgatela vale, bien pero a este no me lo voy a jugar otra vez están picando nooo me acuerdo que a tu espantapájaro le sacan un brazo al frente mío tengo que construir otro ¿nos vamos nomás o queréis buscar algo más en la isla? eh, vámonos nomás hombre, el agua ¿te caíste? no, no vale uff, a ver ¿vamos en dirección contraria o no? a la... bueno, sí, a dar la vuelta entera hasta que yo te digo y... para vale, más a la izquierda más a la izquierda ¿más? más, 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 más ahí no, porque si no vamos a chocar con la isla después de que regimos curso no, no, no tenemos switching ¡ah no! mal calcule mal a la distancia de la isla, bueno Pasa la isla después más a la izquierda, pero por lo menos el número ya no está subiendo Creo que no nos estamos viendo. Puede ser que tengas razón. ¿Necesitamos cuerdas? A ver... Fuck. ¿Qué? Nada. ¿No te acuerdas de ni? Nada. Hay que plantar un árbol. Espera, esto lo voy a mover mejor. Tengo que dejarlo aquí cerca para que le llegue el reo. Ahora voy aquí. Vale, si voy a estar aquí. Genial. ¿Qué pasó? A mí esta no tiene agua. Joder. Estoy buscando mi tacita. Aquí está. ¡Ah! ¡Tiburón culiado! No voy a tener ni un solo mordisco. Ahí está, ¿eh? Ahí está funcionando. Y ya está, aquí está. ¿Tenemos tablas? Sí Mira, me invento, Christian Bueno Si, eso también necesita una batería, ¿verdad? No Necesita tablas, nice Hay que poner uno a cada lado, eso sí Porque queda más bonito Pues no gira mucho Pues creo que necesitamos hacer otro Porque es un motor casi en tablas Vale ¿Por qué no hay agua, Christian? Ah, perdón En que justo estaba llenando mi mierda Mueve el timón a otro lado Mejor para que nos movamos Y después corregimos el curso Ahí volvamos a un chá Voy a apagar el motor, weón Sí, apagaron No es el que gaste madera innecesariamente Nos estamos moviendo, ¿no? Fíjate en la bandera Mierda Christian ¿Qué pasó? El timón tiene que quedar derecho Porque si no ha sido girando Ah, vale Manejalo tú mejor Me estoy mareando Jajaja ¿Y por qué? Jajaja Jajaja ¿Y por qué? Pero necesitamos el otro motor Primero Genial ¿Por qué no estábamos viendo tan bien esto Si estábamos en dirección al viento? Ah, eso me lo dio una pierna ¿En serio no han puesto ni un puto huevo en mis nidos? Jajaja Los viejos de puta Nada Tenía algo de cuerda, ¿no? Tengo que hacer uno Fala, es que tengo tres Y me falta uno A ver, en barril Por favor que tenga cuerda Por favor que tenga cuerda Mierda Jajaja Eh, eh, eh Buena, buena, buena Listo Con eso tenemos, creo Dame la cuerda que tenga Puta, espérate Ya, ahora sí Dame la cuerda que tenga Me ha pedido una pura cosa Coloca bien el motor Porque me costó más que Yo ya colocaré este Jajaja Vale Tienes madera Toma Es lo último que nos queda Vale, creo que me alcanzo No, faltan dos de madera Jajaja Vale, falta uno Falta uno Bueno, vamos a dividir un poquito el curso Si, si, si Mira lo que hay en el frente Espera que me estoy muriendo Jajaja Uh, nice Eh, aquí está Listo Tengo lo necesario Ah, menos mal Me asusté Listo, tengo el motor De verdad tengo una pregunta Tenis, que hablas para encenderlo Jajaja Vamos a la isla Tantos recursos Y estamos tan en la mierda Yo puse una tabla Vale, sí Tengo tabla Tengo tabla ¿Tip chat? Nime En mi día colocaste el motor al revés No, lo puse bien Mira el otro Por eso, o sea, mierda Jajaja No, pero funciona, funciona, está bien Si están los dos en la misma dirección Solo que se ven al revés Y a ver, intent Veamos si funciona Mierda Me coloqué un poquito lejos del Fuck Esto aquí Ya Y esto aquí Y esto aquí Bien, funciona Y ahora hay que apagar la pela Para que no nos frene Ah, estoy diciendo que vaya al revés Espera, ¿hace un segundo que vaya para adelante o para atrás? Espérate Bueno, puedo cambiar esto Ahí sí Para que tú lo podáis manejar mejor ¿Qué dirección tenemos que ir? Ya, te digo el tiro Se acabó la batería Se acabó la batería Jajaja Estoy jugando Vale Tengo una nueva batería Vais bien, vais bien No cambié el curso Vais súper bien Dale Y lo bueno es que vamos a aparcar Vamos a agarrar caleta de objeto Ahora Así sí Posí Necesitamos madera Vale Vale Ay, señor Cuando empezó fue esto ¿Tú creíste que vas a estar con dos motores así? No Pensé que íbamos a morir el primer día A ver, sí Pero no Técnicamente nos morimos Pero es mi vida A ver qué tal vamos Vamos súper rápido ¿Tamos? ¿Tamos? Yo estoy muti a decir, güey Hay que mantener los motores con tabla Eso estoy haciendo yo Oye, hay que tener cuidado Que el puto tiburón no se coma el motor Hay que encerrar el motor Los motores Si pongo esto aquí no le afecto Necesito un rato ahora para comprobar ¿Dónde está mordiendo? Hijo de puto 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 Vale Reparo, reparo, reparo Yo tenía razón Puto tiburón de mierda Hay que cubrir los motores Necesitamos manera para cubrir los motores Para alimentar los motores Hay un barco Bueno Bueno, preciendo que está muerto Ya va a apagar los motores Es que esta mierda se mueve muy raro Ya dale, dale, dale Yo por un momento voy al barco Que a lo mejor la caja tiene madera Bueno, si tenía madera Ya está rey una piedra Voy de vuelta, Marcelo Enciende los motores Tuve que tirara el ancla Para que nos fuéramos tan lejos, Cristian Me cago que se fueron lejos, güey ¿Ya volví? Bueno, yo cubrí tu motor Vale ¿Cuánto nos queda para llegar, Cristian? Listo, está cubierto el otro motor Logro desbloqueado un intermediario ¿Cuánto nos queda? Unos dos mil metros Unos dos mil metros Unos dos mil metros Unos dos mil ochocientos euros Joder Vamos a subir rápido Eh, ahora que mar, no eres tan rudo, eh Sale una ballena Sale el leviatán El cracker El cracker El cracker Me he jugado por esta caja Ah ¿Quién nadará más rápido? ¿Yo o los motores? Si no que los motores Ya lo veremos, dijo el ciego Tengo la caja Ah, no, no, alcanzo a llegar al barco Uy, bien, bien, bien Apenas, güero Apenas, sí Pero llegué A mí me marearon Otro motor Otro motor sería abusivo, ¿no, Cristian? Mmm, es como en la segunda, era yo creo Como que no afecte mucho Como que no afecte mucho Dejen de comerse mis putos cuchu Vale, a ver Voy a empezar a plantar otra cosa, amor Que ya teníamos muchas papas Voy a poner sandía de nuevo Voy a poner sandía de nuevo Joder, ahora escasez de materiales no cansa durar nada, güey La madera no nos dura nada, güey No, la escasez de materiales no nos dura nada ahora, güey Tengo medio stack de madera en inventario Bueno Tengo un stack de cuerda ya 1500 metros Y creo que estamos cerca de una isla, a un punto verde A 200 metros Ah, la veo Concha, tomar isla culiao grande, güey La puta madre ¿Esa es la isla? Sí La estáis viendo La porra se borramos Ah, no, esa Dije No hay un punto azul Le hay un punto verde en medio Ah, ya ¿Pasamos o no? Por eso te dije que estamos cerca de una isla Podemos, a ver Necesitamos madera ahora Podemos parar aquí un poquito Yo tengo un coca 15 madera ya Yo no tengo nada Voy bien por ir al barco Igual necesitamos cobre No nos quedan muchas baterías Nos queda una Esta y otra que tengo yo Así que yo iría de pasar Gira el timón un poquito de la derecha Si no vamos a chocar con la isla Da lo mismo si chocamos o no Tenemos los motales para tirar en reversa Vale, vale Tengo que hacer otra maceta de esta Para plantar otro árbol Tenemos que expandir el barco, Cristian No se No necesitamos madera Si, esa es la wea Madera, madera Has aprendido armario Por soca Vale, apaga el motor de la derecha y el de la izquierda Apaga uno nomás, si el barco se detiene en el momento que apagues uno Ah, nice Pero primero va al ancla, después se para los motores Eh, un container aquí, bueno, mira Será esta la isla donde encontramos finalmente Titania Qué guay, como desecho radioactivo Dime que este árbol lo puedo picar, sí Dime que este árbol me da plátano No Me dio pura, uh, semilla de abedul Como en del Minecraft El abedul es un tipo de árbol cristiano Sí, por eso, igual que el Minecraft What, pero si esto es un árbol debería poder picar Joder, está bogeado Ay, qué bonito esta isla, bueno, es un otoñal Hay una carretilla aquí, bueno Vale, yo vine Hay una carretilla, Marcel Yo estoy aquí trabajando en el barco un poquito Güey, caleta de árbol y la mayoría no se pueden picar, güey Qué pena, ¿no? Qué pena Qué pena más grande Oh, aquí está Shakira, güey Hay un alce Abejas Abejas, 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 abejas No tenemos pa' nada Mierda, me picaron ¿Qué esperais que te saludaran, acaso? No, no sé ¿Esperais que te dijeran Ven, ven, ven y ya te no vas a tomar nuestra miel? Pues tengo su miel Mierda, me picaron de nuevo No quitan tantos así Menos que os parís Vale, espérate Tiene que haber un panal más por aquí No sé si hay a ver No lo pillo Está Shakira Hay una Con cuerno Pero, güey Estáis la oponida Pero no tiene Mucha Cosa Espera, voy para allá Que tengo que Hacer algo Hay más cosas que recoger Eso, sí